Miembros de varias organizaciones de sociedad civil, en representación de familiares de personas desaparecidas, llegaron este jueves a la Fiscalía General de la República de Santa Elena para entregar una correspondencia en la que solicitan establecer una mesa de trabajo en conjunto con autoridades. Las juventudes en El Salvador son un espacio muy vulnerado y muy estigmatizado en cuanto a las desapariciones. Nosotros el año pasado veíamos alrededor de 550 desapariciones de jóvenes. Dentro de todas las propuestas que traemos se encuentra, por ejemplo, el hecho de que dentro de la mesa puedan participar la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la PNC, así también como las organizaciones que estamos siendo parte de eso, para poder seguir trabajando con los jóvenes y sobre todo con las familias que pasan por esos procesos en los cuales tienen un desaparecido y es necesario también un acompañamiento sociocultural, psicológico para esas personas. También de poder brindar un apoyo, tanto como una ruta jurídica de las personas víctimas, como tanto una atención psicosocial, porque sabemos también que la parte psicosocial en las personas víctimas llega a ser una problemática que por el momento no se está brindando algún tipo de apoyo. Las organizaciones también se mostraron preocupadas por el aumento de denuncias de desapariciones, así como el bajo porcentaje de resoluciones donde la persona se encuentra en común. Tenemos un dato que el año pasado, por ejemplo, de enero al 31 de octubre, existieron denuncias de 1.555 personas desaparecidas y es preocupante, por ejemplo, el tema de la resolución que se le está dando, o las respuestas que se le da a estos casos, de este total de personas desaparecidas, solo el 34%, perdón, el 34% habían sido ubicadas a diciembre del año pasado. Y una queja reiterada es la falta de atención adecuada a los casos que han sido denunciados, es decir, el estancamiento de muchos de los casos. Entonces, no obstante de que hay algunos esfuerzos, es importante que se busquen otras medidas para la atención integral y ahí es donde las víctimas tienen mucho que aportar. Primero, para la atención adecuada de los casos, ver cuáles son las sedes fiscales donde los casos no avanzan, ver, porque de repente también la sobrecarga de trabajo de la Fiscalía puede ser un factor determinante, el tema de los recursos también, pero sobre todo la atención integral a las familiarias. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Moya.